La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Sara visitó Villalonga y se reunió con distintas instituciones El Intendente de Patagones, Ingeniero José Luis Sara Acompañado por la Delegada Municipal Valeria Méndez La Coordinadora del Interior y Programas Públicos María Sicone Y el Concejal del Bloque Juntos, Diego Steinecker Recorrió la localidad de Villalonga Oportunidad en la que mantuvo diversas reuniones con instituciones En primer término, realizó una visita a Equino Villalonga Donde se interiorizó sobre las actividades que se están realizando Y entregó un aporte económico Por otro lado, se reunió la Delegación Municipal Con integrantes del CPT número 23 de Garzabal Entidad educativa con la cual también contribuyó económicamente Asimismo, visitó el Hospital Eduardo Nancybia Donde en el laboratorio se instaló un nuevo contador hematológico Destinado a agilizar el trabajo sobre muestras de sangre Y otorgar mayor fidelidad al diagnóstico de cada paciente Este nuevo aparato fue adquirido con fondos municipales Por último, el Jefe Comunal se reunió con referentes del Club Deportivo Villalonga Al cual también le entregó un aporte para contribuir Al desarrollo de las diferentes disciplinas que se llevan adelante Se depositaron los fondos del programa Más Vida Y el programa de ayuda al celíaco La Secretaría de Desarrollo Social informa a los beneficiarios del programa Más Vida Que se acreditó un nuevo depósito Asimismo, se realizó el depósito del programa de ayuda a celíacos Los mismos corresponden al mes de junio El próximo lunes inicia la inscripción para porteros y peones de cocina El Consejo Escolar del Partido de Patagones Informa a todos los aspirantes a cargos de porteros y peones de cocina 2022-2023 Que el día 1 de agosto del corriente Se abrirá la inscripción en toda la provincia de Buenos Aires La misma se realiza entre los días 1 de agosto y el 1 de septiembre de 2022 Debiendo acceder con su usuario ABC Al portal del mismo nombre Los aspirantes se podrán inscribirse De acuerdo a su condición o interés En el listado general Listado de veteranos de guerra de Malvinas Listado de personas con discapacidad O listado de personas travestis, transexuales y transgénero La planta de verificación técnica vehicular Vuelve a Carmen de Patagones El próximo miércoles 3 de agosto Llegará a Patagones La planta de verificación técnica vehicular Instalándose en el predio situado frente a la estación del ferrocarril Los turnos ya pueden solicitarse A través de la página Infobtv.com.ar O al teléfono 0800-345-3888 La permanencia de la planta Será hasta mediados de septiembre Dependiendo de la cantidad de turno Y las condiciones climáticas Gestión José Luis Sara Intendente